La evaluación de desempeño en Uniminuto contempla todos los elementos del proceso de cultura de desempeño, objetivos individuales y competencias. Para hacer la evaluación de desempeño de mis colaboradores, voy al menú de inicio en Talentos Innovadores y selecciono la opción Desempeño. Selecciono el formulario denominado Evaluación de Desempeño para el colaborador que voy a evaluar. Verifico el paso en el que está el formulario. El formulario de desempeño se compone de las siguientes secciones. 1. Itinerario. Esta sección me muestra el flujo con todos los pasos del formulario y me indica el paso en el que se encuentra actualmente. 2. Introducción. En esta sección encuentro orientaciones generales para el formulario y su diligenciamiento. También puedo visualizar la información del colaborador que estoy evaluando y las fechas del proceso. Después pasamos a la evaluación de objetivos individuales. Para ello, verifico inicialmente las evidencias presentadas por mi colaborador. El objetivo debe venir previamente calificado por mi colaborador y valido los comentarios que escribió mi colaborador con respecto a cada objetivo. Si estoy de acuerdo con la calificación dada por mi colaborador en su autoevaluación, agrego un comentario y sigo con otro objetivo o sección. Si no estoy de acuerdo o identifico alguna diferencia con la calificación dada por mi colaborador en su autoevaluación, doy clic en la opción Editar el objetivo y me dirijo al campo Valor alcanzado del indicador. Mido nuevamente el KPI o indicador y escribo el resultado numérico en el campo indicado. Si realizo cambios con respecto a la evaluación del indicador, debo asignar las evidencias correspondientes. Asignamos el comentario respectivo y justificamos a nuestro colaborador la calificación dada. Después de calificar los objetivos, encontramos los campos de retroalimentación, que son muy importantes dentro de la evaluación. En este espacio tengo la oportunidad de ejercer mi liderazgo y aportar al crecimiento y desarrollo de mi colaborador. Iniciamos con el campo de actitudes y comportamientos a mantener y o mejorar. Es importante comenzar con los aspectos positivos. Aquí es el momento de manifestar a mi colaborador todos aquellos comportamientos que debe mantener y que lo diferencian en su labor, resaltando su trabajo y su buena gestión. Debo escribir al menos una actitud o comportamiento a mantener. Una vez resalto lo positivo, continúo con aquellas oportunidades de mejora que identifico en mi colaborador. Es importante mencionar las oportunidades de mejora como aspectos que le permiten tener opciones de desarrollo dentro de la institución. Recuerda que como líder debemos registrar mínimo una acción a mantener y una acción a mejorar. Finalmente encontramos la sección formación requerida para el cargo. Aquí registro aquellas acciones formativas que mi colaborador y yo como líder consideramos importantes que reciba durante el siguiente periodo. Este campo es de texto, por lo cual la información consignada es insumo para planes maestros de formación y no queda registrada directamente en el plan de formación del colaborador. Está dividida en 1. Formación misional, que corresponde a las acciones de formación misional asociadas a las competencias misionales. 2. Formación para el cargo, relacionadas con aspectos técnicos del cargo. En el caso de líderes, las acciones relacionadas con el liderazgo se consignan en este campo. 3. Formación para el desarrollo, acciones de formación que permiten crecer al colaborador dentro de la institución. Vamos a registrar al menos una acción formativa en cualquiera de estas tres secciones. Al final del formulario encontraremos el concepto global. En este espacio, verifico la opinión de mi colaborador registrada durante la autoevaluación. Este espacio le permite al colaborador hablar y comentar sobre la percepción global de su desempeño. Al finalizar, es muy importante retroalimentarlo sobre la percepción global que tengo como líder. Una vez diligencio esto en el desempeño global, he terminado la retroalimentación del colaborador. El formulario adicional contiene una sección denominada expectativa de crecimiento, en donde como líder indico si el colaborador evaluado tiene expectativas de crecimiento en la institución. Si el colaborador tiene expectativa, selecciono sí en la primera pregunta. En la segunda pregunta, selecciono de la lista desplegable el tiempo en el cual, como líder, considero que mi colaborador está listo para crecer dentro de la institución. Una vez diligenciada la totalidad del formulario, en la sección 10 podré visualizar el resumen de evaluación de desempeño, desagregando por cada etapa e incluyendo la calificación promedio de la evaluación de competencias. Una vez realizada la evaluación por competencias, puedo seleccionar la opción Guardar y cerrar, esto en caso de no poder terminar la evaluación en ese momento, para posteriormente poderla completar.